Vamos a enviar la siguiente canción, creo que sí, vamos a enviar Y basta ya, para la planilla, hasta soy yo, para Sonora, creo que sí ¡Juerda! ¡Que le compré! Desde hoy, he probado a mis ojos El mirarte, de nuevo a la cara Tienes algo, que acaba conmigo Que mi mente, de mi alma se para Tengo que, renunciar a quererte Antes que, ya no tenga remedio Si mi vida, dejara tu suerte Mi camino, fuera un cementerio Y basta ya, en mi conciencia, de esa forma tan absurda De ver a diario, como echas a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré De la unidad, de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior, nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día, ya no te pueda recordar Tengo que, renunciar a quererte Antes que, ya no tenga remedio Si mi vida, dejara tu suerte Mi camino, sería un cementerio Y basta ya, en mi conciencia, de esa forma tan absurda De ver a diario, como echas a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Te llevaré La dignidad, de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior, nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día, ya no te pueda recordar